La semana pasada la sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York estuvo muy activa porque ahí se celebró la cumbre de jefes de Estado sobre el cambio climático. También se reunieron los del grupo de los 20, que son los 20 países más industrializados. Y aunque la ONU, como quien dice, otra vez ya está normal, vaya, ya se fueron todos los jefes de Estado, Alan Villafaña nos trae una importantísima entrevista desde allá, en exclusiva, sobre la situación de inseguridad que vive Venezuela. Así que, vamos a ver esto, ponga atención. Así es, todo ha regresado a la normalidad aquí, a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, luego de que días atrás estuviesen todos los presidentes de los diferentes países en el Pleno de las Naciones. Ahora bien, logré hablar con un ex embajador ante las Naciones Unidas, el señor Diego Aria de Venezuela, y nos dijo no tan solo de lo que está sucediendo con la criminalidad allá en Venezuela, pero qué está haciendo el presidente Hugo Chávez para mantenerse bajo la seguridad de un anillo secreto. La ciudadanía venezolana tiene un temor muy grande, porque ya la criminalidad es demasiado, no tan solo el gobierno, sino existe la criminalidad. Hay muchos venezolanos que se están yendo porque no pueden más. Ha tocado el punto más sensible en la comunidad nacional. La única persona segura en Venezuela es el señor Hugo Chávez. Hoy, casualmente, el Congreso le aprobó no sé cuántos millones de dólares para su protección personal. Tiene su anillo de seguridad, son cubanos, no confían en los venezolanos. Tiene agentes que le manda a Castro. Tiene una guardia de custodia, como no ha tenido ningún jefe de Estado. Dificulto que incluso el jefe de Estado de los Estados Unidos. Caracas tiene el récord infame de ser la ciudad más peligrosa de América Latina. No importa a qué nivel tú seas, chavista contra chavista, tú eres una víctima eventual de todas las desgracias que suceden. El clima de impunidad que se ha creado en mi país ha generado esta violencia. Y el que incita a la violencia es permanentemente el jefe de Estado por aquello de que los que no están con él son antipatriotas, son traidores. Solo resta decir gracias al ex embajador Arria por su contribución con esta entrevista. Eso es todo por mi parte. Regreso con ustedes a los estudios. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan Villafaña. Muchas gracias, Alan, allá desde Nueva York. Qué interesante, ¿no? Muy interesante, la inseguridad del pueblo versus seguridad de Chávez. Es el único seguro en Venezuela.